Morena atraviesa un problema de cara al 2021, llevándolo a judicializar su proceso interno de renovación de la dirigencia nacional. Situación que los pone en un enredo de fricciones ideológicas entre los más ortodoxos de la izquierda y los más progresistas. Los primeros quieren que Morena se cierre, los otros buscan aglutinar males necesarios con alianzas de partidos y liderazgos externos. Acompáñame en este análisis, no te despegues. El Oráculo Político de Pedro Castillo Valdés En 3 Minutos Hace escasos 6 años, Morena era un partido insignificante que apenas ya aglutinaba a un millar de personas. Muchas de ellas, provenientes del PRD, que al darse el éxodo de Andrés Manuel López Obrador de este partido, optaron por acompañarle en este nuevo viacrucis de Morena, que en su primer proceso electoral federal del 2015 apenas alcanzó 3 millones de votos. Pero 3 años después, en 2018, Morena da un salto agigantado convirtiéndose en la primer fuerza política del país, ligando 30 millones de votantes. Este crecimiento exponencial de un partido de recién creación, sin estatutos, ni estructura partidista, y supeditado a la voluntad de una sola persona, tiene como consecuencia una crisis existencial que los pone en una circunstancia de fricciones entre los grupos izquierdos o ortodoxos y aquellos que son más progresistas. Con el reciente fallo del Tribunal Electoral Federal que ordenó a Morena realizar el proceso de renovación de su dirigencia nacional por la vía de una encuesta, provocó una serie de autodestapes de diversos personajes que no estaban ni siquiera contemplados para contender. Pero esto radica en la lucha de los grupos internos por lograr poner sus piezas políticas en la boleta del próximo año con miras al proceso sucesorio presidencial del 2024, que finalmente es el objetivo principal. De ahí pues que resalte la figura del colimense Mario Delgado, quien tiene todas las posibilidades de ganar al estar mejor posicionado en comparación con los demás suspirantes. Su llegada a la dirigencia nacional le daría al partido una postura menos radical y con una interlocución acreditada con las demás fuerzas políticas del país. Pero además representaría el proyecto político sucesorio de 2024 en la figura del supersecretario Marcelo Ebrard. Mario Delgado como dirigente nacional de Morena reconfiguría las fuerzas políticas de este partido en los estados de la república. En el caso de Colima, los principales perdedores serían el diputado Vladimir Parra y la superdelegada Indira Vizcaíno, mientras que los más beneficiados serían el diputado Memo Toscano, la diputada federal Claudia Yáñez, la senadora Griselda Valencia y los dirigentes de los partidos de Morena Sergio Bojado y del verde ecologista Virgilio Mendoza. Bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias por seguirnos en esta videocolumna. Comparte la información y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Nos vemos en la próxima. ¡Despierta Colima!